En este video vamos a crear el diseño de dos páginas, la página para el panel de administración y la página para el panel de usuario. Desde el panel de administración, como ya habíamos mencionado en el video anterior, se podrá modificar los permisos para que determinados usuarios vean determinadas categorías y asimismo los usuarios al ingresar al sistema podrán ver solamente las categorías que le han sido asignadas. Entonces vamos a empezar creando tales páginas usando también los ejemplos que nos da Bootstrap. En este caso yo he seleccionado esta plantilla de aquí. Como ya había mencionado lo que debemos hacer es clic derecho, ver código fuente de la página y copiar el contenido para llevarlo luego a nuestro editor de texto. Debemos guardar este archivo con la extensión .php ya que aquí lo que vamos a hacer es conectarnos a la base de datos y preguntar qué categorías puede ver el usuario que ha iniciado sesión y una vez que obtengamos tales categorías, las mostraremos en la página como enlaces. Es decir, aquí en esta sección va a aparecer el título de la categoría a la que tiene acceso, aquí una pequeña descripción y al darle clic sobre el título el usuario podrá acceder a dicha página. Como ya había mencionado también, estas categorías en realidad serán solamente a páginas estáticas. Lo que hacemos entonces aquí es modificar el texto que trae por defecto la plantilla y asignarle algún texto que nos parezca adecuado. Debemos tener en cuenta también que si copiamos el código fuente de la plantilla tal cual, podríamos obtener algunos errores ya que tenemos que asegurarnos de que el CSS y el JavaScript estén siendo llamados correctamente. Por ejemplo, aquí esta etiqueta link traía un href que hacía referencia a Bootstrap, pero era una ruta relativa que consistía en ingresar a la carpeta CSS y buscar ahí el archivo. Pero en este caso yo lo he reemplazado por esta dirección, que es una dirección absoluta y que no es necesario entonces que yo descargue Bootstrap en mi ordenador para poder vincularlo. Esta ruta lo que hace es cargar Bootstrap desde una CDN, que es una red de computadoras que ponen a nuestra disposición archivos que son consultados con mucha frecuencia. Por ejemplo Bootstrap es un framework que es usado por muchas páginas, entonces en vez de que cada página guarde en su servidor el archivo CSS y que se consuman sus recursos, mejor hacemos que todos los clientes visitantes de una página accedan hacia el mismo archivo y por lo tanto no haya un mayor tráfico de red. Y en otras palabras todo sea más sencillo de manejar y más accesible. Y bueno, mientras que por un lado tenemos Bootstrap que está siendo cargado a través de una CDN, por otro lado tenemos estilos que son propios de la plantilla que estamos usando y que por no estar disponibles en la CDN tenemos que descargarlos y ubicarlos en nuestra carpeta CSS. En este caso el archivo tiene este nombre, por lo tanto debemos también vincularlo de la forma adecuada. Como en este caso se trata de una ruta relativa, simplemente escribimos de esta forma. Y vamos a ver entonces el resultado que esto genera. Esta es la apariencia del sitio que acabamos de modificar. Aquí donde dice usuario va a aparecer el nombre del usuario, pero aún no. Y vamos a eliminar este botón. Aquí, esto dijimos que serían las categorías que se van a cargar. Y bien, vamos a hacer entonces nuestra primera conexión a la base de datos. Para ello vamos a crear un nuevo archivo y vamos a guardar nuestros scripts PHP dentro de una carpeta llamada scripts. Esto es para mantener un orden de alguna forma. Nosotros vamos a crear todas las conexiones hacia la base de datos y todas las funciones que vamos a usar de PHP en un solo archivo para que desde los archivos restantes simplemente hagamos los llamados de tales funciones. Todo esto podría manejarse usando programación orientada a objetos, pero por ahora solamente vamos a verlo de manera estructural y probablemente en otros videos comencemos a organizarnos mejor. Lo primero que hacemos entonces es conectarnos hacia la base de datos usando una función llamada mysqli-connect y el resaltado de sintaxis no se hace presente porque estaba olvidando abrir las etiquetas propias de PHP. Ahora sí. Esta función recibe parámetros que nos van a permitir conectarnos a la base de datos y los parámetros que recibe esta función en orden serían el nombre del servidor el nombre de usuario la contraseña y el nombre de la base de datos a la que nos queremos conectar entonces aquí usaremos estos datos estos datos son porque por defecto al instalar WAM Server tendríamos que usar como nombre de servidor localhost nombre de usuario root y no se tiene una contraseña asignada y en este caso nuestro script genera una base de datos con el nombre intranet al usar esta función obtenemos entonces una referencia hacia la conexión que estamos creando y usaremos este objeto conexión para realizar las consultas a la base de datos por ejemplo usaremos mysql-query y pasaremos como primer parámetro la conexión que hemos establecido y como segundo parámetro la consulta que estamos haciendo solamente para hacer una prueba vamos a seleccionar todo desde la tabla categorías y vamos a mostrar esta información para ello vamos a modificar nuestra base de datos y cargar algunos datos por defecto esto será agregado desde el panel de administración pero aún posteriormente como el ID de la categoría es autoincremental no es necesario que especifiquemos los números simplemente agregarlos tenemos entonces la categoría y la ruta la categoría sería el nombre de la categoría pero nos faltaba agregar un campo más que sería la descripción consideraremos que la descripción tendrá un máximo de 255 caracteres por ejemplo tendremos una categoría llamada sección A y agregaremos una descripción por último una ruta ¿para qué sirve la ruta? la ruta sería para acceder a esa página desde nuestra ruta principal por ejemplo esta es la carpeta de nuestro sistema vamos a tener una carpeta en la que vamos a guardar las categorías a las que se puede tener acceso pero por conveniencia vamos a asignarle como extensión PHP para que de esta forma al acceder a la sección se pueda hacer además una validación y saber si la persona que está ingresando tiene los permisos suficientes vamos a agregar una última categoría y ahora procederemos a importar nuevamente el script para verificar que no hay ningún error y al parecer no hay ningún error entonces vamos a mostrar los resultados que estamos tomando para verificar si todo funciona de la manera esperada cuando realizamos una consulta select a través de esta función mysqliquery obtenemos un objeto que contiene toda la respuesta entonces vamos a guardar esto dentro de una variable llamada respuesta y vamos a extraer de ella cada una de las filas que tiene ya que nos devuelve un conjunto de filas y de esa fila tenemos que extraer cada una de ellas con una función esa función es llamada mysqli guión bajo fetch guión bajo row de esta forma obtenemos la primera fila y podremos tomar de ella los campos que contiene usando a esta fila como un arreglo por ejemplo de esta forma yo extraigo la primera fila si yo quiero mostrar el primer valor haría esto de aquí simplemente esto sería el primer valor de la primera fila vamos a acceder entonces a nuestra carpeta scripts específicamente a funciones php y este es el primer valor de la primera fila que sería uno uno sería el id de la primera categoría cuando nosotros ejecutamos select asterisco from categorías obtenemos ambas categorías pero cada cada categoría es una fila al usar al usar fetch row obtenemos la primera categoría que sería esta y lo guardamos dentro de nuestra variable $fila entonces si extraemos el primer elemento que sería el elemento 0 estaríamos extrayendo este valor de aquí que es el id de la categoría que por defecto se asigna 1 por tratarse de un campo autoincremental supongamos que yo cambio este 0 por un 1 entonces estoy obteniendo el segundo valor de la primera fila y si actualizamos tenemos el nombre de la categoría entonces lo único que tenemos que hacer es recorrer indefinidamente la respuesta e ir extrayendo cada fila que contiene para ello usamos un while en el que hacemos esto mientras que sea posible extraer una fila de la respuesta imprimiremos su su contenido imprimiremos los campos del 0 al 3 ya que la tabla categorías presenta 4 campos si guardamos esto y ejecutamos no tenemos ninguna respuesta y esto es porque aquí hay un punticoma que está cortando al while y está haciendo que no ejecute nada ahora si 1 sección A su descripción y su ruta 2 sección B su descripción y su ruta ahora ya obtenimos los valores de la base de datos vamos a organizar mejor este código que hemos escrito para convertirlo en una función que va a ser llamada desde nuestra página panel usuario y esa información será cargada en esta sección con el enlace correspondiente pero lo veremos en el siguiente video para no extender demasiado este segundo video Música 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 ¡Gracias!